...mételo a disfrutar de nuestra gastronomía y hoy toca arroz. Vamos a preparar un arroz ibérico con caracoles... ...porque ese es nuestro ingrediente estrella. Hoy vamos a conocer mucho más sobre un lugar... ...en la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga... ...donde hacen todas estas maravillas con los caracoles. La helicicultura o cría de caracoles... ...es una práctica de la que tenemos constancia... ...desde la época romana... ...y hoy en día, sigue vigente como podremos ver... ...en una granja de caracoles ubicada en el entorno... ...de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves... ...en la provincia de Málaga... ...dedicada al ciclo biológico completo del caracol... ...nuestro protagonista de hoy. Hola, buenas, me llamo Sergio Arias... ...me dedico a la helicicultura... ...que es la cría de caracoles en granja... ...llevamos cinco años dedicados a este tipo de ganadería... ...disponíamos de una parcela... ...que a base de unos estudios previos y una formación... ...hemos desarrollado este sistema de cultivo de caracoles. En esta granja, tienen dos objetivos bien claros... ...por un lado, producir un caracol de máxima calidad para consumo... ...y por otro lado, el desarrollo y la divulgación... ...de los distintos métodos de cría de caracoles... ...las denominadas, granjas viables. Nosotros nos dedicamos al sistema extensivo... ...el cual se basa en las condiciones ambientales... ...que nos encontremos... ...concretamente en esta granja ubicada aquí en Alos Aina... ...tenemos un clima bastante propicio para él... ...y en este sistema extensivo lo que hacemos... ...es crear una buena cobertura vegetal... ...acompañada con unos refugios... ...el caracol es un animal fotosensible... ...esta cobertura vegetal, añadiendole un refugio... ...le va a permitir tener unas condiciones propicias... ...para que su actividad y su comodidad sea la mejor posible. El caracol está considerado como un preciado manjar... ...en las mesas más selectas... ...su interés nutricional radica en la baja cantidad de grasas... ...y en su aporte de proteínas de alto valor biológico... ...y de minerales a la dieta. Como veis los caracoles, un producto sano... ...que forma parte de nuestra cultura gastronómica desde hace años... ...es más, se dice, en los libros de cocina antiguos se decía... ...que antes seguramente se comió en la península ibérica... ...un caracol, por ejemplo, una sepia... ...y a los romanos incluso tenían granja... ...donde los iban cultivando en cierta forma... ...vemos los ingredientes y empezamos. Caracoles cocidos y su caldo... ...secreto ibérico, salchichas frescas, vino blanco, arroz... ...como especias utilizaremos un poco de pimentón dulce... ...de azafrán, tomillo, comino molido... ...también de verduras pondremos un poco de tomate... ...ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y perejil fresco. Pues no está nada mal la receta que vamos a hacer hoy... ...como tampoco están mal las recetas que encontramos... ...en el libro de Cometelo, como por ejemplo... ...arroz caldoso de pollo y verduras... ...fotito, ingredientes y elaboración... ...sencillo, fácil, ingredientes de toda la vida... ...sin ningún instrumento raro... ...y recetas de aquí de nuestra tierra... ...lo podéis encontrar en librerías, en centros comerciales... ...y también llamando al teléfono que aparece en pantalla... ...y os lo envían a casa después de comprarlo... ...bueno, nosotros vamos a empezar. Arroz ibérico con caracoles... ...la verdad que uno puede decir... ...oye, y el arroz, pero con caracoles lo hacéis... ...el arroz, la originaria, la primera... ...la oficial, vamos a llamarla oficial de alguna forma... ...paella valenciana, tiene caracoles... ...porque era una paella que se hacía... ...con productos que había en la huerta... ...un poquito de verdura, había caracoles... ...quien tenía suerte, oye, pues un poquito de una gallina... ...o un conejo, pues también le metían esa carne... ...nosotros vamos a disfrutar... ...de un arroz ibérico de toda la vida... ...además con los caracoles... ...y ya habéis visto los ingredientes... ...y el caldo de cocción... ...hemos cocido los caracoles de forma muy fácil... ...de toda la vida, si tenéis dudas... ...es decir, ¿y cómo se hacen los caracoles? ...los hemos hecho aquí ya... ...creo que dos veces hemos hecho caracoles... ...lo podéis ver en cometelo.canalsur.es... ...caracoles, ponéis en buscar... ...y os salen, hemos hecho caracoles... ...y cabrillas en salsa, también... ...bueno, y si no... ...también podéis comprar caracoles cocidos... ...que también es otra opción... ...y ese caldito no, por favor, eh... ...ese guardito, ya sabéis, el caldito de los caracoles... ...se guarda, porque eso está riquísimo... ...y como está riquísimo... ...pues lo vamos a utilizar también... ...para nuestro caldo... ...en lugar de caldo para el arroz... ...vamos a hacerlo con el caldo de los caracoles... ...va a tener un sabor especiado... ...porque los caracoles se hacen muy condimentados... ...entonces ese sabor... ...va a estar también presente... ...en nuestro arroz... ...lo primero que hacemos... ...nos traemos las carnes... ...yo os propongo esta secreto... ...y un poquito de, ¿veis... ...de salchicha fresca... ...pues cogemos... ...cacerola... ...en la que vamos a cocinar nuestro arroz... ...si queréis en paellera, paellera... ...se puede hacer, ¿eh... ...no es un arroz que vaya a quedar muy caldoso... ...se puede hacer en paella... ...le damos temperatura... ...y amigos... ...lecho virgen extra... ...pero cuidado, ¿eh... ...virgen extra oleostepa... ...hablamos de un virgen extra ecosostenible... ...respetuoso... ...con los más de 7 millones... ...de olivos que tienen... ...ay, bueno, bueno... ...y además producción integrada... ...eso significa primero... ...respeto al medio ambiente... ...y después nos garantiza... ...que lo que hay dentro... ...aquí de la botella... ...es virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...dejamos que se vaya calentando... ...y vamos a empezar a cortar la carne... ...¿cómo queremos que esté la carne en nuestro arroz?... ...pues lo ideal que no esté muy grande... ...¿veis esta grasita que tiene?... ...pues esto, ¿qué hacemos?... ...se la dejamos... ...qué secreto ibérico... ...no le quito nada... ...cortamos... ...dados... ...esta grasita... ...va a ir dejando... ...en nuestra cacerolita... ...y nos va a ir dando un sabor... ...no digo nada... ...bueno, sí digo... ...maravilloso... ...cortamos tiras... ...y cada tira como veis... ...le damos unos cortes... ...de esa forma después... ...prácticamente va a ser un arroz... ...que podemos comer... ...no voy a decir de golpe... ...porque va a haber cáscara de caracoles... ...no las conchas... ...pero que podemos comer... ...bueno, bueno, bueno... ...aquí... ...y el último... ...cortamos... ...tiras... ...moviendo siempre el cuchillo... ...tiras... ...y tiras... ...en el otro sentido... ...y esto lo añado ya... ...que el aceite... ...está empezando a estar calentito... ...y lo vamos añadiendo... ...aquí... ...aquí... ...y aquí... ...vamos a marcar la carne primero... ...a sellarla... ...añado... ...ahí... ...y ahí... ...la extiendo... ...pero no la muevo mucho... ...no la... ...no la voy a menear... ...entonces... ...este que me gusta... ...venga... ...extendemos... ...y dejo ahí... ...tranquilamente así... ...un poquito que se vaya marcando... ...mientras tanto... ...ay mira, un cachito aquí se me ha quedado de... ...de presa... ...aquí... ...de secreto... ...he dicho presa, secreto... ...secreto ibérico... ...ponemos ahí... ...y además del secreto... ...salchichita... ...la salchicha la podéis marcar entera... ...o podéis darle unos cortes... ...damos unos cortecitos... ...hecho primero... ...si habéis visto el secreto... ...y ahora cuando esté muy... ...muy calentito, calentito el aceite... ...añado ya la salchichilla... ...aquí... ...con dos cortes a cada salchicha... ...tenemos suficiente... ...muchas veces... ...he hecho yo por ejemplo esta receta... ...y resulta que... ...alguna salchicha se sale el relleno... ...oh... ...no pasa nada, maravilloso... ...después te lo encuentras en el arroz... ...y es aquí... ...todo va a quedar dentro... ...no se va a desperdiciar nada... ...ponemos... ...y ponemos... ...y esto... ...hacemos lo mismo exactamente... ...nos lo traemos... ...uy, me ha salpicado... ...ha apuntado bien la salchicha... ...eh... ...con el aceite... ...aquí... ...y aquí... ...me ha salpicado en la cara... ...y vamos a dejar que se vaya... ...dorando un poquito... ...que se vaya marcando la carne... ...mientras tanto nosotros... ...la carne... ...después la voy a apartar... ...pero no la puedo apartar en este plato... ...aquí estaba la carne cruda... ...nunca contaminación cruzada... ...carnes crudas... ...con carnes... ...cocinadas... ...evitar en la medida del posible... ...el contacto... ...bueno en la medida del posible... ...evitar el contacto... ...ni siquiera en la medida de lo posible... ...vámonos... ...el cuchillo un poco... ...quito la carne... ...no pasa nada... ...porque lo que voy a cortar ahora... ...que es verdura... ...la vamos a añadir también a la cocina... ...al fuego... ...y se va a seguir cocinando... ...no hay problema... ...y esto... ...limpio aquí... ...y limpiamos galletas... ...y la dejamos lista para la próxima... ...así... ...venga, pues vámonos... ...le estamos dando un poquito de tiempo solo... ...a la carne... ...para que se vaya marcando... ...y ahora ya... ...empezamos a remover carne... ...voy a remover con la espumadera... ...que va a ser más fácil para apartar después... ...empezamos a remover carne... ...mira que pintita va cogiendo... ...la cacerola... ...qué cosa más mala... ...como diría mi tía Lola... ...oy, oy, oy, oy... ...qué cosa más mala... ...esto está... ...no ve cómo huele... ...venga, nos traemos verduras... ...me traigo también el pimentón... ...y vamos a empezar... ...ya voy a ir picando verduras... ...todavía no aparto la carne... ...dejo que se vaya marcando... ...rehogando... ...cortamos... ...cebollita... ...extremos fuera... ...corto por la mitad... ...generosa... ...vamos cortando aquí... ...tras, tras, tras... ...y tras, tras, tras... ...ya tengo cebollita preparada... ...pimiento le voy a poner de los dos tipos... ...podéis poner si queréis... ...solo pimiento rojo... ...solo pimiento verde... ...el que tengáis en casa... ...siempre hay que aprovechar... ...y arroz... ...benditos sean los arroces... ...yo es que... ...podría comer arroces... ...todos los días... ...de verdad... ...todos los días... ...porque el arroz nos permite... ...mil formas de combinarlo... ...nos permite... ...hacerlo caldoso... ...de pescado, de carne... ...de verduras... ...hay infinidad de combinaciones... ...al horno... ...ya pues esto ya... ...un poquito más le voy a dar todavía... ...que quiero que se dore... ...un poquito más la carne... ...esto por aquí... ...venga... ...y vamos cortando... ...también pimiento verde... ...por ejemplo... ...aquí... ...quitamos... ...el pedúnculo... ...bien lavada la verdura... ...importante... ...vamos a trocear... ...el pimentito verde... ...le damos unos cortecitos... ...siempre por el lado de dentro... ...más fácil... ...y yo con la receta... ...lo ideal... ...es que... ...hagáis la receta... ...como más os guste... ...yo estoy proponiendo este arroz... ...pero que si por ejemplo... ...en casa yo entiendo... ...que en verano... ...no tenemos caracoles... ...pues no pongáis caracoles... ...en verano lo hacemos... ...lo podemos hacer todo el año... ...adaptando la receta... ...a los ingredientes de temporada... ...que eso es importante... ...no muchas veces... ...yo os digo... ...la cocina hay que adaptarla... ...a nuestro gusto... ...pero también a la temporada... ...lo que tengamos... ...pues eso que aprovechamos... ...esto por aquí... ...venga... ...esto lo quito para no mezclar... ...que estoy viendo que acabo yo... ...echándole la cacerola... ...vamos a poner también... ...el pimiento rojo... ...que lo voy a picar... ...vaya pimiento rojo... ...eh... ...o sea... ...hay trasatlánticos... ...que son más pequeños... ...que este pimiento... ...o sea... ...fijaros que... ...es una barca... ...este pimiento es una barca... ...pues vamos a... ...a trocear... ...el pimiento barca... ...aquí... ...cortamos... ...tiras de pimiento... ...si veis no estoy cortando... ...muy pequeño el pimientito... ...eh... ...corto en dados... ...más o menos generosos... ...y aquí... ...picamos... ...y voy a apartar ya... ...porque me está dando... ...un olorcito... ...a grasita... ...de presa... ...de presa digo... ...de secreto ibérico... ...oh... ...pimiento que se ha caído... ...epa... ...este no lo queremos... ...vamos a apartar ya... ...venga... ...platito... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira, mira... ...mira qué pinta tiene esto... ...mira qué pinta tiene esto... ...apartamos... ...escurro un poco... ...como veis... ...si queda un poquito... ...por eso lo estoy poniendo... ...en un plato sopero... ...si nos suelta un poquito de grasa... ...después todo esto... ...vuelve... ...a nuestra cacerola... ...aprovecharlo, eh... ...aquí... ...ese aceitito que teníamos ahí... ...junto con la grasa del secreto... ...ahora echaremos la cebolla... ...y vais a ver cómo... ...cambia de color la cebolla... ...eso es sabor que tenemos ahí... ...ponemos... ...y ponemos... ...siempre recetas fáciles... ...esto es cómetelo... ...queremos hacer recetas... ...que vosotros podéis disfrutar en casa... ...que podáis probar... ...que sean fáciles de encontrar los ingredientes... ...ponemos cebollitas... ...esto es un recetón... ...para un domingo... ...tenemos invitados... ...y le ponemos este arroz... ...buah... ...cebolla... ...mezclo la cebolla un momento... ...para que veáis... ...ese colorcito que nos va a coger rápido... ...mira, mira, 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 mira... ...mira cómo va cogiendo un color... ...más tostadito en un momento... ...eso es sólo el color ya que tenía el aceite... ...añadimos... ...pimiento... ...uy, que se me cae por aquí... ...pimiento, da igual el orden... ...da igual pimiento rojo, pimiento verde... ...vamos a poner... ...así sin miedo... ...bien de verduritas... ...vamos a dar que se rehoguen bien... ...en esa... ...en esa grasita, aceite... ...virgen extra... ...que hemos tenido... ...al sofreír la carne... ...porque las salchichitas... ...por eso las hemos abierto también... ...para que nos suelten sabor... ...ponemos aquí... ...con ahí... ...y Amador... ...tú te darás cuenta que... ...bueno, o familia que está en casa... ...ahora mismo estoy cocinando con las piernas abiertas... ...estoy así... ...y es que tengo un dado de pimiento justo ahí abajo... ...y no lo quiero pisar... ...entonces por eso no me estoy moviendo... ...hago así... ...porque si muevo los pies lo piso... ...ahora lo voy a coger... ...ahí... ...ahí que estaba yo sufriendo... ...epaí... ...ching... ...oye parecido... ...lo voy a hacer... ...el cuatro... ...vámonos... ...removemos... ...y ahora... ...muy sencillito eh... ...esto es el clásico sofrito de verduras... ...de la cocina andaluza... ...en la cocina andaluza ponemos... ...ajito, cebolla, pimientos... ...por lo tanto... ...tenemos que poner ajo... ...pero no voy a poner tres... ...pongo dos... ...y ese me lo guardo para después... ...pongo dos dientes de ajo... ...que vamos a añadir... ...hacemos así... ...venga, ajito por encima... ...y el sofrito clásico lleva tomate... ...pero el tomate... ...va a llevar antes pimentón... ...y ya sabéis... ...ya nos vais conociendo... ...seis años... ...primero... ...añadimos el tomate... ...y tenemos preparado... ...primero, perdón... ...añadimos el pimentón... ...y tenemos preparado el tomate... ...para que no se queme el pimentón... ...entonces vamos a trocear el tomate... ...y como es un arroz... ...lo quiero trocear... ...bien gordito... ...no lo quiero trocear muy pequeño... ...si queréis en lugar de tomate fresco... ...tenéis tomate frito en casa... ...pues ponéis tomate frito... ...cortamos por la mitad... ...ya sabéis lo que hacemos... ...y le voy a dar dos o tres cortes... ...así... ...y en este sentido... ...veis... ...muy generoso como lo corto... ...con piel y todo eh... ...estamos hablando de una receta... ...fácil, sencilla... ...para que hagamos todo... ...cortando el tomate... ...y mientras cortamos el tomate... ...atentos al fuego eh... ...que tengo verduras al fuego... ...no nos podemos descuidar... ...aquí... ...y aquí... ...tomatito, tomatito fresco... ...particularmente... ...si podéis... ...en la medida de lo posible... ...cuando hagáis este arroz... ...hacerlo... ...bueno este o cualquier arroz eh... ...en la medida de lo posible... ...con arroz... ...siempre... ...el tomate natural... ...yo es un consejo que os doy... ...porque... ...el tomate... ...primero nos va a soltar... ...una acidez... ...que nos va a permitir... ...que el fondo... ...de la paellera... ...el fondo de la cazuela... ...el fondo de la cacerola... ...esa acidez... ...hace que se despegue... ...el sabor pegadito... ...muchas veces cuando... ...doramos carne... ...o verduras se va quedando... ...un poquito agarrado en el fondo... ...con esa acidez que suelta el tomate... ...podemos rascar perfectamente el fondo... ...y es más sabor... ...que gana nuestro arroz todavía... ...pues... ...tenemos las verduras... ...vamos a añadir el pimentón... ...aquí... ...lo echo por encima... ...si me gusta bien el arroz de pimentón... ...voy a poner... ...una buena cantidad... ...veis... ...bien de pimentón eh... ...pongo... ...todavía no lo mezclo... ...porque voy a aprovechar ya... ...y voy dejando la cocina limpia... ...ahí... ...mezclo ahora sí... ...sin miedo... ...hay que trabajar sin prisa con el pimentón... ...pero sin pausa... ...mezclo, mezclo... ...el pimentón ahora mismo se está friendo... ...merá ahí el pimentón no se quema como... ...yo que sé... ...como si nos dejamos la plancha encima de la camisa... ...que tiene también su tiempo para quemarse... ...pero... ...antes de que pase ese tiempo... ...nos cogemos el tomate... ...y lo añadimos... ...ya el tomate empieza a soltar agua... ...añadimos... ...añadimos bien de tomate eh... ...nuestro arroz... ...nuestro arroz ibérico... ...con caracoles bien de tomate... ...mezclo... ...y ahora viene el momento... ...en el que tenemos la carne ya marcada... ...y simplemente tenemos que dejar que se fría bien el tomate... ...que esto es... ...ese clásico sofrito... ...que os hablaba de nuestra cocina... ...de nuestra gastronomía... ...hacemos el primer repaso... ...voy a limpiar un poquito la cocina... ...y continuamos... ...trocear el secreto ibérico y las salchichas... ...y dorarlas en una cacerola... ...con un chorreón de virgen extra... ...apartar y reservar... ...en el aceite anterior... ...rehogar la cebolla... ...los pimientos picados... ...y dos dientes de ajo fileteados... ...incorporar... ...una cucharada de pimentón dulce... ...y los tomates picados... ...dejamos sofreír unos minutos... ...para que se cocine el tomate... ...continuamos en la Sierra de las Nieves... ...en la provincia de Málaga... ...donde estamos visitando... ...una granja de caracoles... ...dirigida por dos ingenieros... ...con un largo periodo de investigación y desarrollo... ...de los diferentes sistemas de producción... ...y optimización de la crianza del caracol en cautividad. Aquí podemos observar el caracol... ...en sus distintas fases de desarrollo... ...desde recién nacido... ...caracoles con varias semanas... ...y caracoles totalmente adultos... ...aquí en Andalucía... ...tanto en el periodo piremaveral... ...como en el periodo de otoño... ...tenemos unas buenas temperaturas... ...y buenas humedades... ...muy propicias para la reproducción de los mismos... ...la llegada de la primavera... ...trae consigo en numerosas zonas de Andalucía... ...el consumo de caracoles en bares... ...quioscos y restaurantes... ...y las fórmulas secretas de preparación... ...se guardan como un tesoro... ...en los fogones y cocinas... ...buscando así... ...que cada receta tenga su toque personal. ...la recolección de los caracoles en la granja... ...comienza a realizarse siempre... ...justo antes del verano... ...un caracol necesita normalmente... ...un año en la naturaleza para ser adulto... ...pero en una granja conseguimos... ...que se haga en aproximadamente entre 4 y 5 meses... ...nosotros nos dedicamos a la venta de caracol... ...vivo seco y purgado... ...nuestros principales clientes son bares, restaurantes... ...y mucho particular. Ya hemos conocido el ciclo completo del caracol... ...gracias a la visita a esta granja... ...donde todo gira en torno a estos moluscos gasterópodos... ...ahora, sólo nos falta elegir... ...la elaboración que más nos guste... ...y disfrutarlos. Pues en este caso, arroz... ...y es curioso porque los caracoles... ...yo me acuerdo, mi abuela lo que hacía... ...es que los ponía, ahí los he visto... ...como con una especie de pienso... ...harina... ...y mi abuelo, verdad, los ponía en una cacerola con harina... ...porque decía que iban comiendo harina... ...y así se limpiaban por dentro... ...y es que los caracoles de granja no tienen peligro... ...pero antes los caracoles había que tener cuidado... ...porque los caracoles, por ejemplo... ...podían comer algún tipo de hierba... ...que no fuera muy comestible para el ser humano... ...entonces siempre había que limpiarlo... ...para evitar que amargaran... ...para evitar que tuvieran... ...pues demasiado suciedad adentro... ...y se metían, yo recuerdo, en harina... ...y muchas veces se le ponía incluso... ...un cuenco con un poquito de tomillo... ...y entonces ellos se metían en el tomillo... ...y ya, no está bonito... ...pero yo pensaba... ...caracoles no comáis, que os estáis aliñando... ...cuidado, bueno... ...pero son las cosas, la tradición... ...ponemos, mirad que sofrito... ...ya lo tenemos aquí... ...bien rehogada toda la verdura... ...vamos a añadir... ...todo con la grasita y todo, eh... ...las salchichas... ...y el secreto... ...amigo... ...qué pinta tiene eso... ...entonces tenéis dos opciones... ...seguís haciendo el arroz... ...o echáis huevos fritos al lado... ...y fijaros lo que tenéis aquí... ...ponemos... ...no sólo la carne... ...que devolvemos ya a la cacerola... ...la hemos sacado para que se hicieran bien las verduras... ...sino que vamos a poner también... ...hebras de azafrán para nuestro arroz... ...unas hebritas... ...le ponemos por aquí... ...ole, ole y ole... ...azafrán no colorante, azafrán... ...que el azafrán... ...aporta sabor... ...aporta aroma... ...y el colorante sólo nos aporta color... ...lo que buscamos es sabor... ...es más, no me importa si el arroz... ...no queda amarillo pollito... ...quiero que quede el color natural del azafrán... ...ponemos ahí... ...vamos rehogando... ...y vamos a añadir ya el arroz... ...medidas de arroz... ...la medida fácil... ...si es un vaso... ...ponemos dos vasos de arroz... ...y cuatro de caldo... ...si tenéis un cuenco... ...dos cuencos de arroz... ...uno... ...y dos... ...y pondremos cuatro cuencos de caldo... ...vamos a sofrir... ...un poquito el arroz... ...un poquito solo... ...no hace falta mucho tiempo... ...ya empieza a tener temperatura... ...y ya empieza... ...ya esto no hay vuelta atrás... ...ya cuando echamos el arroz... ...es cuando están los invitados... ...llegando... ...o cuando llega... ...el momento que queremos... ...comenzar a preparar el plato principal... ...arroz... ...y vino blanco... ...me gusta ponerlo a mí... ...así... ...repartimos... ...ole, ole y ole... ...no es mucha cantidad de vino... ...para esta cantidad de arroz... ...echamos... ...dejamos que el vino... ...se rehogue... ...un pelín con las verduras... ...vamos, se cueza... ...hierva... ...como es poca cantidad... ...en un momento... ...vamos a tener el vino evaporado... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...el mismo cuenco... ...en este caso... ...la misma medida que hemos utilizado... ...para el arroz... ...vamos a utilizarla para el caldo... ...tengo los caracoles... ...con el caldo en el que se han cocido... ...pues venga... ...vámonos... ...y cogemos... ...voy a... ...un momentito... ...me voy a pegar... ...para que no... ...se derrame... ...ahí... ...y cogemos... ...uno... ...mira que caldo más bonito... ...ole y ole y ole... ...una medida... ...ponemos dos... ...dos medidas... ...el doble... ...tres... ...yo no voy a utilizar todos esos caracoles... ...¿hay hecho más caracoles?... ...ya sabéis caracoles que sobran... ...esos caracoles los calentamos tranquilamente... ...con el caldito... ...y eso está... ...buah... ...sencillamente... ...una ramita de hierbabuena... ...ya tiene hierbabuena... ...porque yo en la cocción... ...le he puesto hierbabuena... ...y cuatro... ...lo dejo aquí cerquita... ...por si me hiciera falta... ...este cuenco... ...este no... ...y lo que añado ahora son... ...voy a mezclar primero un poco... ...el arroz con el caldo... ...lo hacemos así... ...veis con la espátula... ...le vamos dando... ...qué bien huele... ...el olor al comino... ...el olor a la hierbabuena... ...el... ...qué maravilla... ...es que este caldo... ...digo una cosa... ...un tazón de este caldo... ...tampoco está malo... ...de hecho los caracoles... ...ya sabéis caracoles... ...y el vasito de caldo al lado... ...y ahora directamente lo que hacemos es... ...echamos caracoles... ...aproximadamente... ...para este arroz... ...con un cuarto de caracoles... ...que le pongamos... ...será suficiente... ...voy a ponerle tres cazos yo creo... ...así... ...venga... ...y vamos a poner uno más... ...buah... ...resístete Enrique... ...resístete... ...no cojas un palillo de dientes... ...y te pongas a comer caracoles... ...lo dejo aquí... ...lo voy a guardar ahora al frío los caracoles... ...porque no quiero tenerlos aquí mucho tiempo... ...y lo único es... ...dejamos... ...que el arroz... ...se vaya cociendo... ...iremos moviendo... ...para que no se nos apelmace el arroz... ...y de momento tenemos marchado... ...parte del arroz... ...pero no está terminada la receta... ...en unos segundos... ...le damos el toque definitivo... ...el arroz... ...lleva unos siete minutos de cocción... ...no lleva más... ...horno precalentado a 240 grados... ...arriba temperatura... ...pero fuerte fuerte... ...vamos a coger... ...perejil fresco... ...le vamos a dar sabor... ...hablamos de... ...que lleva caracoles... ...nuestro... ...caracoles... ...hablamos que lleva caracoles... ...nuestro arroz... ...tomillo seco... ...vamos a poner... ...comino molido... ...estoy por cambiarme el nombre... ...el niño de la pimienta... ...o el niño del comino... ...mira que le pongo comino a las cosas... ...un diente de ajo... ...el diente de ajo que no sobraba... ...antes... ...mira, se ha dividido en dos... ...y aproximadamente un tercio de vaso... ...un tercio... ...de virgen extra... ...vamos a hacer una picada... ...un majao... ...echamos sin miedo... ...ahí... ...ahí tenemos... ...vamos a triturar... ...y de esta forma... ...por eso lleva... ...no llevaba relativamente tanto ajo... ...con dos dientes de ajo fileteados... ...cuando están sofritos... ...no da mucho sabor... ...pero este diente de ajo aquí está crudo... ...y este sí nos va a dar bien de sabor... ...picamos... ...fuerte... ...aquí, aquí, aquí... ...oy, hoy, 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 hoy... ...maravilla... ...y venga, ya tenemos el arroz... ...lo voy controlando... ...no quiero tardar mucho... ...para que no se pase... ...el arroz, ya sabéis... ...los tiempos de cocción... ...siempre controlarlos... ...este arroz... ...grano corto... ...normalmente... ...entre 15 y 16 minutos de cocción total... ...y está en su punto... ...esto fuera... ...esto también... ...nos traemos una cuchara... ...y este majaillo... ...mirad lo que hacemos... ...justo por encima del arroz... ...tiene ajito, perejil... ...esto después es importante... ...a la hora de servir el arroz... ...mezclarlo, eh... ...para que todo este sabor... ...se mezcle bien con el resto... ...hacemos así... ...bien, bien, le voy a poner bien, eh... ...por encima... ...sin miedo... ...por aquí... ...y un poquito más... ...aquí que le ponemos... ...ole... ...tal cual... ...nos vamos al horno amador... ...lo tengo 240 grados como decía... ...abrimos... ...nos traemos el arroz... ...y le quitamos las asas... ...es importante... ...ábrete un poquito más... ...ahí... ...ponemos aquí... ...quitamos asas... ...lleva unos 8 minutos... ...para que cumpla... ...los 15... ...7 minutos... ...a 240 grados... ...y si queréis ver la buena pinta... ...que va a tener este arroz... ...pues después justo de este repaso... ...os lo enseño... ...devolver la carne a la cacerola... ...junto con unas hebras de azafrán... ...mezclar bien... ...añadir el arroz... ...sofreír brevemente... ...y verter el vino blanco... ...dejar hervir... ...y agregar el caldo de los caracoles... ...incorporar los caracoles... ...y dejar que comience a hervir... ...removiendo con suavidad... ...para evitar que el arroz se apelmace... ...por último... ...disponer en una jarra... ...hojas de perjil... ...tomillo... ...una pizca de comino... ...un diente de ajo... ...y un tercio de vaso... ...de virgen extra... ...triturar bien... ...y cuando el arroz lleve... ...unos 8 minutos de cocción... ...verter este majao por encima... ...e introducir en el horno... ...precalentado a 240 grados... ...durante 7 minutos más... ...familias... ...os voy a decir una cosa... ...no os podéis imaginar... ...el olorcito tan agradable... ...que hay ahora mismo en esta cocina... ...es un olor... ...primero... ...a verduritas... ...a zafrán... ...pero sobre todo... ...a especias... ...el tomillo... ...ese... ...ese comino molido... ...al fin y al cabo... ...el caldo de los caracoles... ...y todo... ...viene del mismo sitio... ...de este horno... ...del arroz... ...ahí lo tenéis... ...madre mía... ...se te ha empañado... ...tranquilo... ...que no panda el cúnico amador... ...a ver... ...fuera... ...fuera... ...fuera empañado... ...Harry Potter es una afición al lado mía... ...vámonos... ...vale... ...ya... ...listo... ...qué guapo os he dejado... ...ahora os veo mucho mejor... ...a todos también... ...los que estáis en casa... ...voy a coger... ...ahí, enséñalo bien, enséñalo bien... ...pues mira... ...eso que te acaba de pasar amador... ...es una de las razones... ...por las que... ...cuando uno empieza en cocina... ...recomiendan... ...no usar lentillas en la cocina... ...porque muchas veces... ...abres el horno... ...y te puede dar ese vapor... ...y de hecho ha habido problemas serios... ...en las cocinas... ...de lentillas... ...de la gente tiene que ir al hospital... ...porque se le quedan adheridas los ojos... ...de verdad... ...no es broma... ...pero nosotros... ...presentamos... ...nuestro arroz... ...ibérico con caracoles... ...mira, mira, mira... ...¿o imagináis esto... ...en lugar de las cáscaras de las almejas... ...que nos encontramos... ...las cáscaras de los caracoles... ...porque lo decíamos al principio... ...antes se habrá comido... ...un caracol... ...que una sepia... ...o una almeja... ...eh... ...pues le ponemos muy poquita cosa... ...le voy a poner un poquito... ...ahí en medio... ...solo... ...mira está sonando... ...está echando aire y todo... ...qué maravilla... ...pues ya sabéis... ...fáciles ingredientes... ...para disfrutar de una buena cocina... ...porque hay que pasarlo bien... ...como también... ...nos ha querido que pasemos bien... ...me ha hecho un retrato... ...nos ha enviado un retrato... ...pero voy a decir una cosa... ...un retrato serio... ...un retrato muy serio... ...nos lo envía... ...os lo voy a decir... ...que nos ha llegado el programa... ...tengo yo aquí la tarjetita... ...¿dónde tengo la tarjetita?... ...aquí... ...aquí... ...nos lo envía... ...Juan Herbás García... ...desde Vilches... ...en Jaén... ...y... ...cuidado, ¿eh... ...me ha puesto hasta guapo y todo el tío... ...me ha puesto hasta guapo... ...¿están preparados?... ...mira lo que nos ha enviado... ...¡OLE! ¡Cómetelo! Esas entradas tengo yo... ...¿sí? ...que muchas gracias... ...además... ...todo hay que decirlo... ...él nos ha dicho... ...gracias, ¿eh... ...lo voy a enseñar... ...lo voy a enseñar... ...muchas gracias... ...porque a más nos dice... ...y por si a alguien le interesa... ...que dice que tiene... ...una página en Facebook... ...Juan Herbás Caricatura... ...pues nada... ...que muchas gracias... ...de corazón... ...y hoy... ...para ti... ...y para todos los que estáis siempre viéndonos... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...ha quedado bien, ¿no?... ...pues tú te has hecho... ...pues tú te has hecho... ...y ahí... ...u? Gracias.